Los hechos se produjeron minutos después de las 4 de la tarde del sábado en el sector de la carretera Interamericana Sur a la altura de Barrio 11 de Abril en Palmar Sur de Osa. Según testigos, el ciclista, identificado como José Antonio Martínez Leiva de 60 años, regresaba de su parcela. Y al tratar de ingresar al Barrio 11 de Abril no se percató de un vehículo que venía de frente y lo impactó dejándolo fallecido en el lugar. Sí, se los despacha por parte del 911 a un incidente al sector de Barrio 11 de Abril. Al llegar al lugar nos encontramos un atropello, un vehículo con bicicleta. Al valorar al paciente nos encontramos en signos hospitales, ya esperando nada más el levantamiento del cuerpo por parte del 911. Uno de los testigos describió los hechos que le costaron la vida a este hombre. En el momento en que yo me disponía a salir del 11 de Abril, observé nada más que el vehículo bicicleta hizo un tiro inadecuado. Se salió de la vía y pensé que él mismo se había dormido, pero cuando me llegué aquí al lugar, noté que había un cuerpo a la par del vehículo y era un atropello. Una vez más, las autoridades piden precaución para conductores, peatones y ciclistas que circulan por estas vías.